En este vídeo te voy a enseñar a cómo conseguir esta pedazo de skin completamente gratis Así que deja un like para que te funcione y que la puedas reclamar Gente, os tengo una pedazo de sorpresa y os creemos que si quieres conseguir 13.500 pavos Solo tienes que ir a seguirme al Instagram que lo tienes en descripción Entrar en la tienda de objetos y colocar el código trucos Una vez esto envíame una foto por Instagram de que ya lo estás utilizando Y simplemente te voy a dar los 13.500 pavos, así que vamos allá Antes de empezar con el vídeo te voy a dejar una página en primera línea de la descripción En la que vas a tener un montón de códigos de pavos completamente gratis Así que pásate, lo tienes abajo en primera línea de descripción Y es que tienes un montón de códigos escondidos por toda la página Así que quédate un rato porque es una locura Así que lo tienes en primera línea de descripción Pásate ¿Te gusta Fortnite y quieres conseguir un montón de skins exclusivas y muchos pavos para tu cuenta? Lo único que tienes que hacer es ir al primer link de la descripción e irme a seguir a mi canal de tweets Una vez me sigas vas a recibir un montón de recompensas Así que mira, seguirme lo tienes en el primer link de la descripción Vale chicos, pues hoy os traigo un nuevo pedazo de vídeo Y en este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguir la skin de Renegada Raider Completamente gratis en 2023, casi 2024 En esta nueva temporada 5 del capítulo 5 Entonces chicos, lo que estaba comentando es que en este vídeo vais a saber a cómo conseguir Esta pedazo de nueva skin Bueno, nueva skin, ya sabéis que es muy antigua Pero exclusiva sí que lo es Así que chicos, lo he dicho Antes de empezar con este pedazo de vídeo Quiero que dejéis un pedazo de like Obviamente que os suscribáis al canal y que activéis la campanita Y dicho esto, vamos a empezar con este pedazo de truco Que es muy sencillo, es muy rápido Y en tres pasos y en menos de tres minutos Lo vas a tener en tu taquilla completamente gratis Así que chicos, el primer paso de todo sería dirigirnos al apartado Donde pone jugar, ¿vale? De tal cual estáis viendo aquí, jugar Y es donde tenemos pues para buscar los modos de juego y tal Y no sé si sabéis gente, pero aquí hay una opción Que pone chat, ¿vale chicos? Pone chat Entonces en este chat vais a tener que escribir lo siguiente, ¿vale? Vais a tener que escribir Renegade, ¿vale? Renegada Rider Y vais a poner Free Dos puntos Truco Tal cual estáis viendo esto, ¿vale? Chicos, igualmente lo dejaré en descripción O lo dejaré por el comentario fijado Miradlo por ahí Pero tendrías que poner lo siguiente Renegade Rider Free Dos puntos Truco Ya no entendéis por qué ponemos esto de truco más adelante Pero es muy, pero que muy sencillo Y muy importante que pongáis esto Y le deis a enviar, ¿vale? Tal cual estáis viendo aquí Lo voy a copiar Y lo pondré en la descripción del vídeo Así que copiarlo y pegarlo Pero he dicho Renegada Rider Tal Y como lo tengo escrito yo O sea, mayúsculas, minúsculas Bueno, eso da igual Si ponéis aquí minúsculas no pasa nada Pero Free Dos puntos Truco Tal cual lo estáis viendo por aquí en pantalla Y le dais a enviar Y este sería el primer paso, ¿vale? Una vez hemos enviado este chat Se tendrá que quedar aquí el mensaje escrito Como estáis viendo Se queda aquí el mensaje escrito Pero vamos a darle a enviar Y lo quitamos Y literalmente A la que enviamos este mensaje Nos dirigimos al apartado de la tienda de objetos Y como veis Hemos puesto Lo que vendría siendo, ¿vale? Chicos Hemos puesto Renegada Rider Free Dos puntos Y Truco ¿Vale? ¿Por qué hemos puesto truco? Porque ahora mismo Este código de creador Está dando esa recompensa En el día de hoy Ya sabéis que es como Esto es como un calendario de aviento Cada día Va dando una nueva recompensa Así que ponerlo Y dejarlo siempre, ¿vale? Chicos Si compráis skins Si compráis cosas Dejarlo Porque os va a estar dando Un montón de recompensas Entonces Código truco por aquí Le damos a abrir Y tendremos que comprobar Que pone este tick de aquí ¿Vale? Chicos Este tick de aquí Para que esté funcionando Código truco Todo en mayúsculas Y le damos a abrir Y una vez lo quitamos Pues comprobamos Que abajo a la derecha Ponga Apoya un creador Dos puntos Truco Y bueno En teoría tendremos por aquí Todo esto apuntado Todo esto Con esto aquí Colocado el código truco Solo va a faltar El último paso ¿Vale? Que es el más sencillo Y uno de los más importantes Así que no saltéis ninguno Porque son tres sencillos Pero si os saltáis uno de los tres Ya nos va a funcionar Por cierto Vaya pedazo de skins Han salido hoy Entonces No he tenido He puesto el código truco Aquí en la tienda de objetos Le damos a lo que vendría siendo Aquí a abrir Y le damos arriba a la derecha Donde nuestra foto de perfil Como estáis viendo Le damos al apartado de ajustes Y que sería el apartado del menú ¿Vale? Que pone ajustes Control parental Le daremos a informar Si voy muy rápido He ir haciéndolo paso a paso Es muy sencillo Ya lo repito por si acaso Foto de perfil Las tuerquecitas con las tres líneas Informar Informar sobre un jugador O un error Y se nos abre un pequeño menú Que es para ponernos en contacto Y hacerles enviar a Epic Games Que hemos encontrado este código Y que nos toca reclamar la recompensa Que es la skin de Regada Raider Le damos a informar de un error Y tendremos esta línea aquí ¿Vale? Que se sube y se baja Así que la bajaremos hasta abajo del todo Y tendremos que leer Tienda, taquilla y sala Tal cual estáis viendo por aquí Le damos un clic Y volvemos a bajar hasta abajo del todo Y como veis Aquí pone una opción Que es Las recompensas que he ganado No aparecen Esto es La guinda del pastel Si no hacéis esto No va a funcionar Así que le damos a Las recompensas que he ganado No aparecen Y como estáis viendo Una vez aquí Se ve que estamos utilizando El código truco Y ellos saben Que hemos enviado el mensaje De la renegada Raider Así que una vez Puesto la captura de pantalla Le daremos a continuar Le daremos a aceptar Y simplemente será cuestión De esperar 10-15 minutos A que Epic Games Pues le llegue nuestro mensaje A lo mejor tardar un poquito más Pero tal cual esto Saldrá un puntito En nuestra taquilla Nos meteremos en el apartado De skins Y vamos a tener La renegada Raider Completamente gratis En nuestra taquilla Así que verdad gente Hacer todo el mundo el truco Tal y como lo he explicado Recordad colocar el código truco Es muy importante que lo pongáis Si no, no os va a funcionar Y dejarlo Porque de aquí a un mes Va a estar dando recompensas Todos los días Así que estar pendientes al canal De todos los videos que estamos subiendo Recordad activar la campanita Compartir el video con todos vuestros amigos Para que lo haga Y dicho esto Nos vemos mañana en otro pedazo de video Chao, chao